La forma de pagos en cómo se basa la UPE es mediante créditos. Tu primer semestre depende de cuántas materias metas. Por lo tanto, es el número de créditos por el valor de crédito. El primer semestre es de $2,450. En el primer semestre, la universidad te asigna las materias. El costo de inscripción es de $21,500. Hay horas flexibles por motivos laborales. Las ingenierías duran 5 años, 4 de carrera y 1 de especialidad. En las becas hay una académica que exige promedio de 8. Hay una deportiva que el coach asignará el porcentaje mediante audiciones. Los deportes son voleibol, básquet, tenis y fútbol. Hay uno de talento estudiantil que se basa en las capacidades artísticas. Hay una beca de crédito que consiste en un crédito a plazo y al final de la carrera lo paga. Los maestros están capacitados, tienen maestría y hasta doctorados. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en Jalisco, se encuentra en Zapopan. El proceso de admisión, debes de entregar un currículum, un ensayo y presentar tu examen de admisión, el cual es hecho cada mes y dependiendo de la carrera que quieras estudiar, es el puntaje que necesitas. Existen becas económicas, culturales, deportivas, de proyecto y de excelencia académica, en las cuales necesitas un promedio de 9 y el resto de 8.5. En todas las carreras recibes una cédula profesional. Como estudiante de primer ingreso, la universidad te asigna tus horarios, pero a partir del segundo semestre tú los puedes organizar. Cada sector de la universidad cuenta con un posgrado o maestrías. Algunas actividades extracurriculares son danza, música, básquetbol, natación, fútbol, tenis y taekwondo. En cuanto a los intercambios, te recomiendan que te vayas del sexto o séptimo semestre, pero puedes irte a partir del tercer semestre. La universidad cuenta con convenios en 450 universidades. Los profesores necesitan un título o una maestría para impartir clases en su área. Cada carrera tiene 18 créditos. El pago total anticipado es de 114.300 pesos y el de 5 pagos es de 23.953 pesos. También necesitas un seguro de gastos médicos mayores, que es de 2.411 pesos, y un seguro de pago de colegiatura de 1.626. La Universidad Autónoma de Guadalajara está en Avenida Patria. Las carreras que tienen se manejan por cuatrimestres y la mayoría son de 10 cuatrimestres. En todas las carreras, recibes una formación universitaria, disciplinaria, básica y profesional, y tendrás varias opciones de titulación, como de excelencia académica, examen general de conocimientos, tesis, desarrollo de investigación, seminario de experiencia personal y estudios de nivel inmediato posterior. Al tomar dos cuatrimestres adicionales, podrás especializarte en cualquiera de los posgrados que ofrece tu carrera. Los profesores deben de contar con un doctorado, maestría o una especialidad en el área que imparten clases. En cuanto a costos, el trámite de admisión cuesta 1.250 pesos. El pago de colegiatura se divide en pago único, que es el pago total del cuatrimestre, de 44.500 pesos, y el de cuota financiada, que es un pago inicial de 12.475 pesos, y luego tres pagos fijos de la misma cantidad. El proceso de admisión se basa en solicitar tu admisión y admontar tus documentos, programar tu examen, realizar el pago de trámite de admisión, presentar tu examen y recibir tus resultados, entregar tus documentos originales, pagar la colegiatura, obtener tu credencial y que se te asigne tu carga académica. Antes de crear una beca académica, tienes que estar inscrito a la universidad antes de aplicar y con el proceso de admisión. La académica es para licenciaturas, tiene que ser el nuevo ingreso y como el promedio. Para los médicos, cirujanos y dentistas necesitan un promedio de 8 acumulativo en preparatoria. Hay convocatorias que duran un mes y se presentan todo el año. La fecha de límite de pago es un mes después de haber recibido la beca. El porcentaje puede medirse desde el 20% hasta el 50%. La beca de honor premia al 100% a los alumnos ejemplares y que se distinguen. Tienen que estar admitidos con 9.5 de promedio, pruebas psicopedológicas, dos cartas de recomendación. Es el mismo proceso de admisión y si no recibes esta beca, automáticamente pasas a recibir la anterior. Las actividades extracurriculares son culturales y deportivas. En las culturales hay teatro, danza y canto, entre otras. En las deportivas y natación, tenis, gimnasio, americano, basquetbol, softball, soccer y bóleybol. Los intercambios son dependiendo de tu carrera y los convenios con los que estén asociados. Pero te puedes ir desde Australia, Canadá, Alemania e Estados Unidos. La célula profesional es para todas las carreras. La universidad que más me gustó de las tres que fuimos a visitar fue la de la UP. Puesto que tiene mi carrera como tal, me gusta que las becas sean acumulativas y lo de los deportes, que es como la parte que más me atrae. En conclusión, todas las universidades que visitamos me gustaron. Su programa de intercambios, becas y el plan de estudios de las carreras que ofrecían eran en lo que más me fijaba. El campus de la UP fue el que menos me gustó y es por esto que no me encantó la universidad. En cuanto a la UAC y el TEC, me gustaron más por el plan de estudios que ofrecen, sus titulaciones, sus campus, su programa de intercambios. Me gusta la cercanía que tengo con el TEC, pero me gustó más el campus de la UAC y la duración de sus carreras. Es por esto que, aunque todas las carreras eran una opción para mí, mi primera opción va a ser la UAC, mi segunda opción es el TEC y la tercera opción será la UP. Gracias. 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 Gracias.